¿Cómo están queridos seguidores de El Jueguito del Recuerdo? Aquí les traigo otro jueguito del recuerdo Pero antes de comenzar a jugar este juego Que se llama Montezuma Quiero aclarar varias cosas Algunas cosas que no tengo claras Habían dos versiones de Montezuma Para mí, esta era la versión número 1 Y había otra que se llamaba Montezuma Revenge Y actualmente, en el día de hoy, si tú buscáis en internet Montezuma Revenge es como reconocido como Montezuma normal El Montezuma Revenge era la segunda versión de Montezuma Donde este mono que ustedes están viendo ahí En vez de ocupar ese sombrero de explorador o cosas así Ocupaba como un gorro andino Una hueá así de lana Con un pompón en la cabeza Y esa hueá tenía como que llegáis al final del juego Peleais con un hindo y te mataban Era como que estaba malo ese juego Y ese juego cuando partía decía Montezuma Revenge Ese como que en todos lados lo reconocen Pero este es el original, este es el 1 El oficial Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito aquí de Montezuma Vamos a cachar que nos dice, por ejemplo, nuestra amiga Wikipedia Por ejemplo, ¿para qué plataforma salió esta? Oficialmente salió para la Atari 8-bit Ya la 800XL, la 130XL, la 65 También salió para el otro Atari, el 2000 Pero con una gráfica más ordinaria Pero, ¿cómo se llama? Después la mejoraron como pueden ver en el Atari 800 Claro, después salió en el Apple 2, con la Ecovisión Como el 64, el IMF, el SEGA Master System CDX Spectrum y todo ese tipo de cuestiones Hasta salió, hasta hoy en día En las, ¿cómo se llama? En las tabletas En estas tablets, bueno, salió una versión Creada por el mismo creador de ese juego de ese año Que era Robert Jagger Ya, creador de Montezuma Y como que hizo como una adaptación más bacán del juego Cuando te comís los diamantes Cuando morís, todo ese tipo de cosas Ya Bueno, el diseñador del juego se llamaba Robert Jagger Fue distribuido por una empresa que se llamaba Parker Brothers Los que lo ayudaron a desarrollar este juego Se llamaba Utopía Software Y bueno, la fecha de lanzamiento fue el año 1984 Ya Un género de plataforma Solamente para un jugador Y se podía jugar en estos cassettes de Atari Puta, no tengo Tengo por aquí unos cassettes Pero bueno, venían dentro de estas cajitas Los cassettes de Atari Los cassettes de cinta magnética O los disquettes de 5 en cuarto También, ¿qué tengo acá a mi lado? Tengo por ejemplo Algunas revistas de mundo Atari No sé si se recordarán Los fanáticos Que alguna vez leyeron estas revistas de mundo Atari Donde salían más o menos Algunas descripciones de los juegos Por ejemplo, aquí tengo una Que te habla un poquito Un corto de Montezuma Que te decía Por ejemplo Esta es la revista número La 19 Decía Montezuma Debe ayudar a Pedro A bajar en la pirámide de Montezuma En busca de tesoros enterrados Con una espada Puedes defenderte del ataque de seres Que te hacen Más difícil el avance En cada nivel Debes recoger los brillantes De la fosa Mundo Atari nivel 19 Una de las primeras Cuando empezaron a hablar De Montezuma Ya Bueno, antes también Habían hablado antes Pero de ahí les vamos a hacer Un review de las revistas Mundo Atari Que las tenemos de aquí De la 0 a la 24 Ya, pues entonces Bueno, también Wikipedia Nos dice un poquito Que dice Que era uno de los primeros Juegos de plataforma Y acción Que combina la búsqueda De tesoros Múltiples Cuarto Y resolución de puzzle Pudiendo ser incluso Un precedente Al afamado juego De Nintendo El Mario Bros Si Y todo el rato Se parece mucho al Mario En el sentido que es de plataforma ¿Qué más nos dice? El jugador maneja El personaje Que se llama Panama Joe Ya El mono se llama Panama Joe Esa es otra hueá Que me tiene Meio confundido Cuando parte Montezuma 2 Revenge Dice Starring Pedro Y por qué En todos estos manuales Dice que se llama Panama Joe Esa es una hueá Que me tiene como Meio cachudo Y todavía no he podido Solucionar Si alguien sabe Más o menos De la historia Y puede aclarar Algunos temas Como este Montezuma 1 Y el Montezuma 2 Se lo agradezco Que lo coloque Acá abajo ¿Qué dice? Panama Joe Se mueve en un cuarto En un laberinto Subterráneo Del emperador Montezuma En el siglo Puta Dice En el siglo XIV En el siglo XVI Eliminando enemigos Sorteando obstáculos Y trampas El objetivo Es ganar puntos Al recoger las joyas Que se encuentran En los cuartos Hasta llegar al final De cada nivel Representado por una Inmensa bóveda De tesoro Para ello Panama Joe Debe encontrar llaves Para abrir las puertas Coleccionar y usar Equipamiento como Antorchas Espadas Amuletos Etc Pudiendo hasta Llegar 5 ítems En el inventario Entonces vamos al juego Basta de leer Historia Y todo ese tipo de cosas Estamos aquí En Montezuma En el jueguito El recuerdo ¿Qué es lo que vamos a hacer Aquí en el jueguito El recuerdo Hoy en día? Vamos a terminar Montezuma Hasta el nivel Que ya no se puede Avanzar más Hasta la killer screen El escenario Que nos encontramos Por ejemplo Arriba tienen Un cuadrito Donde se ven Como unos sombreritos 3 Se ven 5 sombreritos Son las 5 vías Con las que tú partes En el otro lado También te encontré Con un recuadro Muy parecido Que si tú vas Ganando más vías Se van sumando allá También te va mostrando El puntaje En el cuadro Que está al lado derecho En el centro Acá arriba de Pedro Le vamos a llamar Pedro No Panama Joe Está el número 1 Que quiere decir Que estamos en el nivel 1 Y nos encontramos Con algunas cosas Que son como Estas barras Que como que te enseñan A entender un poco La mecánica del juego Que te vas a encontrar Con este tipo de cosas ¿Cachai? Este tipo de plataforma Entonces ya pues chiquillos Estamos aquí En el juego del recuerdo Y vamos a terminar Para ustedes Montezuma de 1984 Vamos Y entonces ahí vamos bajando Nos encontramos Con el primer escenario Donde encontramos La llave Tenía la canción De la cucaracha Como un sonzonete De la cucaracha Ahí está El primer enemigo Y vamos a partir Para este lado Ya Vamos a ir a investigar Acá tenemos otra arma Que esta era el martillo Entonces muria Contra las serpientes Contra las calaveras Contra todas esas cosas Menos contra O sea no Contra las serpientes A ver Contra las serpientes También Ah no Menos contra las cadenas Con esas Por ejemplo Esas cadenas Que están ahí Esta que pueden ver acá Es la espada Ya La espada La espada me servía Para yo poder tocar Cualquier mono Y moría Lo que si La perdí ahí Cuando te mataban O sea La perdí ahí Cuando ya Matabas al personaje Por ejemplo Aquí ya tenemos Nuestro primer mono Fíjense Aquí el mono Nuestro personaje Pedro Se tiró por un tubo Y vamos a perder La espada Al momento de matar La calavera Que está ahí abajo ¿Ven? Entonces ahí pudimos pasar Ya Esta parte Era como Me iba a complicar Esta era la parte Hasta cuando tú invitás Y un amigo Jugaría Hasta aquí No va a llegar La técnica Era llegar Y saltarnos Encontramos Con una llave azul Que se suma A nuestro inventario Bajamos una escalera Y subimos por aquí Por esta pequeña liana Ya tenemos Miren Ahí está al lado El número azul O sea El número uno Número azul Pues estaba viendo Las llaves Que están al lado Bueno Aquí esquivamos Hasta serpiente Aquí podemos bajar Esta era una imagen Muy conocida En esa época Aquí ya tengo Tengo tres llaves Y una espada O sea Tres Claro Fíjense Los diamantes Me dan Lucas Al toque Ya llevo Siete mil Cincuenta Fíjense lo que pasa Cuando mato a este mono Nueve O sea Te dan veinte lucas Por matar un personaje Y como ya estamos Las nueve A los diez mil Ya tenemos una vida Entonces ya tenemos Una vida Y estamos más pro En Montezuma Bueno Esa espada Que está ahí Para suicidarse Podía ganar el item Pero abajo morí Ahora el personaje También cuando salta De espacios muy altos Se muere Así que hay que tener Cuidado con eso Bueno El juego no tenía Música En el sentido Música de fondo No había No había música de fondo Y Era más que todo Los sonidos De las patas El salto Cuando te comías Los diamantes Y eso era todo Más que todo El show Y a ver Vamos para acá Nos vamos a volver Con la llave blanca Igual puede tener Varias alternativas De salida O el pasto De otro lado Ya Como diamante Porque necesitamos Puntaje Otra cena Muy conocida Que era esta Y ahí está cerrado Llave blanca Y llave roja Entonces nos vamos a tener Que volver al otro lado Para Ese salto era abrigido En esa época Con el joystick Standard Era un Tony Vamos Panama Joe O Pedro Como te quieran decir Para mí es Pedro No Ya Saltamos Esta Esta super araña Y seguimos avanzando A simple vista El juego se ve simple Fácil Como que no tiene Un mayor grado De dificultad Más que todo Aquí van la araña Las calaveras Pero Realmente Si lo juegan Me gustaría desafiarlo A que lleguen Al nivel 9 A ver Ahí los quiero ver Que es lo que vamos a hacer Acá en el juego El recuerdo Vamos a terminar Este jueguito Para ustedes Me acuerdo que Para poder jugar Atari Tenía que Que hacer Medio chopo El Atari Yo tenía el 130 Y para poder jugar Era un teclado Más que todo El Atari Era un teclado Con memoria Traía atrás Un cartridge O sea una cuestión Para meter cartridge Y Y la casetera La XC12 Aquí estamos Estorando esquivar Estas calaveras Vamos a ir bajando Ya Estamos por acá No me acuerdo Para donde El show Pero sé que es para abajo Creo que acá Aquí voy a buscar La antorcha Pero saben que No la vamos a ir a buscar Nada Vamos a bajar Nomás Y vamos a pasar Al nivel Ya Vamos Uh Vamos Se puso Complicar la cosa Chucha No sé si hay una puerta Acá A ver Chucha Hay una puerta Menos mal Necesito otra llave blanca Me mandé un condoro Porque tenía que haber bajado O sea Tenía que haber bajado Por este lado Ahí está la llave blanca Siempre hay salida en el juego Siempre hay salida Hay llaves para cada puerta Así que no se preocupen Ya Vamos avanzando nomás Nos vamos a volver Por donde veníamos Con nuestro amigo Panama Joe Y aquí vamos bajando Ahora deberíamos abrir La puerta Pasar acá Y aquí nos vamos a encontrar Que tampoco vamos a pasar Claro Vamos a tener que buscar La llave blanca Que está allá abajo A ver Acá Era por ahí Y por acá Entonces ahora hay que calzar Esta agua Cagué Ya vamos Entonces después de este escenario Abríamos la puerta blanca Y nos encontramos Con la fosa de los diamantes Estimado Ahí está el final del juego La fosa de los diamantes Del nivel 1 Vamos Entonces aquí ya Teníamos que ser Lo más rápido posible Porque Dentro de una cierta Cantidad de segundos Tenemos que comer Todos los diamantes Que podamos Para poder sacar más vida Ya Vamos Puedo comer Puedo comer Bueno Y pasamos al nivel 2 Bienvenido al nivel 2 De Montezuma 1 Entonces ahora Nos vamos a empezar A ir por este lado Vamos a ir para acá Vamos a tratar de hacer Ultra cortita Ya Ya Y aquí Diamante Hay que tratar de comerse Todos los diamantes Esa era una hueá muy chistosa En ese tiempo Que cuando El monito El monito bajaba Se mostraba como Como la cola A ver Si por lo que yo les contaba Que tenía que Agarrar el El teclado Weaban Colocar una mesa Weaban Pedir permiso Para jugar Atari Weaban Era todo un show Weaban Pasaba jugando A este juego Weaban Todo Quedó calor Transpirado Jugando Montezuma Miren Ya tengo 3 Ya Vamos No Que esto sea buena Bueno Como la pasáis Ahí Buena Vamos a ver No tiras a espada Para no hacer Este recorrido Dos veces Sacamos Vía Para acá Para acá Para acá Bajamos Aquí Serpiente Aquí vamos A esta hueá Y aquí vamos Encontrar La antorcha Que nos da Tres al tiro Tres mil Ya con la antorcha Vamos a poder ver Todo No tenemos necesidad De De estar adivinando Los cuartos Oscuros Y todo ese tipo De cosas Siempre la antorcha Es como El ítem Más importante Del juego Para que podamos Ver todos Los cuartos Así que ya Estamos Salvados Ups Las arañas Tenían como Esa hueá Que subían La escalera Así que Eso era Medio complicado Y aburrido En el tema Cuando a veces Se quedaban Dos arañas Ahí pegadas Ya Aquí voy a matar Una calavera Me voy a llevar Dos llaves azules Vamos a dejar acá Vamos a comer Llave roja Otra llave roja Venimos para acá Abrimos la puertita Acá abajo Venimos con una llave azul Seguimos bajando Vamos a tener que buscar Otra llave roja Aparece A ver No Y otra llave roja Ah, creo que están Acá al lado Espérense Creo que las llaves rojas Están acá Si mal no recuerdo Acá Entonces llegamos acá Después Ya con todos los ítems Abrimos acá la llave Nos llevamos una llave azul Llevamos una azul Una roja Y una blanca Perfecto Vamos Y sigue la web Siempre con los tres colores Guardaditos Vamos Vamos para este lado Y aquí ya Tenemos que esquivar esto Que sea rápido Serpiente Vamos Ya Pasamos acá Pasamos acá Y vamos a tener que obviamente siempre Venir a buscar la llave acá Esto es como lo más difícil Bueno, es complicada esa hueá Porque tenéis que como captar Las dos hueás Para que no te caiga la cadena Ni te caiga ahí Estamos de nuevo en la fosa de los diamantes Esta es la famosa fosa En la versión de Mac Aparece en el centro Como un calendario Maya La tenía hasta que Un flight me robó mi iPad Ya, bueno Aquí ya estamos comiendo Comiendo muchos diamantes Comemos muchos diamantes Tratamos de sacar Lo que más podemos Y ya pasamos al nivel 3 Seguimos avanzando Level 3 de Montezuma Vamos a tratar de hacerla cortita Se imagina como Mega Man De repente este juego Ya Y si ustedes pueden Como ir dándose cuenta Es como el recorrido Muy parecido Después van a ir cachando Lo que pasa más abajo Cuando ya estemos Más o menos En el nivel 7 Una cosa así Fíjense por ejemplo Antes no salía esa calavera Ahora sale una calavera Y por lo general Cuando a ti te matan Las calaveras O sea Si te mata una calavera La calavera desaparece En este caso Hay unas calaveras Que no desaparecen Chucha Ay, me dio epilepsio Vamos Ya Tuit Esperamos acá Bueno, ahí me tengo una Una calavera Más vida Llegamos a hacer Luca Ya Tenemos que ir armado acá Ya Bajamos Creo que la oscuridad Empieza acá O no No Ah, estoy Estoy hábil Bueno Igual tengo que matar A la calavera Bueno Si no No voy a poder Meter más ítem En el inventario Hay unas versiones También que han salido De Montezuma Por ejemplo Salió una En primera persona Uh Chucha ¿Y ahora? Ahí Salió una en primera persona Eh Creo que salió para la La Playstation No me acuerdo Para el PC ese Que salió Pero Ni un brillo Montezuma es 2D Montezuma es todo el rato 2D Así como cuando te dicen Mario Bro Ah no Mario Bro No es 3D Mario Bro Es 2D Bueno Es un Siempre tiene que ser 2D La wey Ya Entonces ahora Que hacíamos Empezamos a bajar Cierto Vamos a ir con Nuestras 3 llaves Como siempre Vamos Ahora ¿Qué pasa si yo Me voy por otro lado? O sea Lo que va a pasar Es que No voy a llegar A ninguna parte El lugar es cerrado Este es el camino Que se debe tomar En Montezuma Vamos Vamos a abrir Por este lado Acá creo que Está la calavera Ya la vamos a matar Ahí sale Que otra vía Bajamos No Acá Abrimos una Abrimos La otra Y Nos cogemos Las llaves Que nos faltan Ups Y ya volvemos De nuevo A la misma Pantalla Que Está donde salen Estas cadenas Y todo ese tipo Tal vez Tal vez Ahora están viendo Como Lo mismo Todo el rato O sea Una copia Del nivel 2 Pero Ya van a ir Cachando Que no Van a ser iguales Más adelante Van a aparecer Más personajes Más enemigos Y Y La oscuridad Va a empezar Desde antes Bueno Vamos Listo Fosa los diamantes Nuevamente Y pasamos Nivel 4 Obviamente Te podés quemar Ahí Si saltáis Mal Bien Vamos bien Quiero recordar Una cosa Que este es uno De los mejores Jueguitos Que hay en Atari Yo creo que Uno de los clásicos Los más clásicos De Atari De los 800 60 Aquí 130 65 A nivel 4 Vamos Fíjense ahora Salieron tres calaveras Se llenó Vamos Miren los gráficos Abajo Está incendiando Todo Así como que Hace calor O sea En esos tiempos De calor El hueón Jugando Habichado Ahí Montezuma Encima Que otro En vez de estar jugando A la pelota Una persona Normal El hueón Juega a Montezuma Ya No puedo ir sin mis diamantes Tengo que tener Un respaldo Más adelante Se va a poner complicado Así Ahora Es como que Ya Si Le está pasando La hueá es fácil ¿No? Así que después Se pone difícil Ya vamos Al menos Al menos Vamos a dejar aquí Establecido en el jueguito Del recuerdo Que terminamos Montezuma Vamos a terminar Vamos Puta que soy hueón Era saltar al tiro Pero bueno Fíjense que Ahí la calavera Desapareció Después la hueá no desaparece Los monos no desaparecen Si te matan Tenéis que pasarla Hasta que la paséis Ya Dar esta hueá Lo mismo adelante No me voy a equivocar Ya Miren la oscuridad Ya empezó Ya empezamos A tener oscuridad Ahí está Nuestra antorchilla Cuso de memorizarse El recorrido Nomás Y después Tener buena memoria Y ser Hábil En los moves Miren ahí Vamos bien Puta Muerte No creo que me pase Nada más Más adelante Ya Por acá Casi me mata Uh No me acuerdo Si tenía que llevar La otra llave Vamos así Acá Una 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 Cerramos dos Cogemos Esta azul Y volvemos a hacer el mismo Circuito de delante Vamos a buscar Vamos a buscar Y estamos Buena Y aquí ahora van a empezar a aparecer Arañitas Vamos al límite Vamos 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 Bien Otra araña más Y aquí Y aquí es la misma De siempre Para ver si podemos agarrar la llave Sin que nos maten Bueno Uno se puede evitar Esa paja de bajar Ahí todo el cuento Entonces es que nosotros Nos devolvemos al principio Y sacamos una llave blanca Y toda la hueá Pero Ya que tenemos buenas skills Hacemos esta super Bueno Hay que esperar que las arañas Salgan de ahí Encargar las arañas Son tan relientes Miren la hueá lenta Chucha Y molestan más encima Ya Ya Cacharon No No es jugosa Trampa No me va a ver acá Ounet Ahora aquí recobramos la y al tiro Ya Opa Se van de ahí Buena ahí Chuchuchuch Buena Buena Lucas Vamos Vamos Ah ya Vamos bien Vamos bien No vamos tan mal Ya vamos al nivel 5 Quedan Como 20 más No Quedan 4 niveles más La oscuridad Se va a empezar Desde antes Ahora Se va a poner más complicado Montezuma Guedan Que buenos tiempos Guedan Miren ahí Ven Era como un tarro El mono No sé Esa parte también era complicada Con el joystick palito Con el estándar Hoy en día Hoy en día se llaman los Cláss Verdad Rogistik Classic Vamos Vamos Me dice Ponerme Mongólica No Esperamos acá Vamos La que de adelante Creo que me había matado Uh Vida extra Miren acá Uh Como lo hacemos aquí No Así no Esta va a ver así Ahí 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 Y ahí Tenemos que buscarla Ah 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 Buena Concha de sumar No puedo perder acá Complica la oscuridad ¿Por qué quieren que les diga? Ya Vamos Igual la vamos a terminar Mi queridice mantorcha Que no ilumina en la oscuridad Vamos Debería haber estado iluminado Ahí arriba Si está la antorcha Y ahora Volvemos a retomar Muy importante Comerse los diamantes Para que no perdamos vida Ya pasó la parte difícil Ah Menuda esta mierda Esta maldita araña Vamos Relax Ya Ya Chavo con Uh Condor Ahora Quiero raya Esta es como la parte más pajera La de las llaves Hay poca acción No va a abrir el otro lado Que nada que ver Ah Chau Ya Tendría que llevar otra azul Siempre se me olvida Esa weá Es como esas típicas Tonteras Que le pasan Cuando ya hay como un patrón Está Ahí está Ah no Estás bien Es como la roja No más A ver De nuevo Lo mismo y tú tú no una 2 pero ahí bien para que llegue la reñita acá y ahora y ahora vamos rápidamente bajamos voy a buscar la llave blanca no importa, tenemos muchas vías listo, pasamos al nivel 6 voy a tratar de comer aquí tranquilamente miren todos esos diamantes van la fosa de los diamantes se está acabando el tiempo miren ahí listo nivel 6 vamos el mismo recorrido pero ahora oscuridad desde mucho antes vamos que vida van y ahora está cerrado, vamos a tener que llevar más llaves tengo miedo cuando la oscuridad empiece desde antes van y ahí empezó la oscuridad brígido ¿creen que no lo voy a pasar? uy ah uuup chit ta ta ya vamos a matar esta hueá ya ya aquí estamos en esta parte de mierda pa 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 chit aquí hay hueón siempre camino uno más para allá y cago vamos 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 vamos, perfecto pssst tanta pchilla perfecto pin ya 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 tenemos luz ya deberíamos pasar quedó solamente la parte de las llaves ¿qué fue esa hueá? sin duda esta es la parte más vigida del juego todo el rato todo el rato hay la hueana que salta, vamos al límite del píxel, vamos arañita, 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 arañita vamos vamos bueno aquí hay algo que falta hueá vamos uuuh cambió como el sentido de las llaves la hueá a ver ay bueno, siempre hablo de las llaves, soy tonto bueno, no es lo mismo ya está, bueno, matamos debería, ya sé para donde voy a guardar la... el cuchillo después hay una araña que me da miedo que es la araña que está como en esa parte donde va a ser una cadena para esa araña hay que guardarla, bueno vamos que cam vamos perfecto esta parte chuuuut mmm mmm Esa es la única araña como que me da más miedo que toda Me puede, chucha Me puede abunearla, weón Vamos Condoros, po, weón Vamos, weón Puta, que soy Gil, weón Tonteras, weón Tonteras del video game Vamos De nuevo Ahí le hicimos más corta Ahora viene la parte Complicada Buena Y pasamos a Invictus nuevamente Miguel Siete Estuvo bueno ese piquero Mira ahí Bien Esta caída estuvo buena, man Aquí agarré hartos diamantes Ah, se acabaron Uy, me doblé la mano Nivel siete, vamos Vamos, quemos bien Ya estamos más hábiles Otra vía más Acá estaba cerrado Parece que ahora dejaron cerrado para siempre Y desde el nivel siete para adelante Uy, la oscuridad ya empezó acá, bueno No importa, weón No hay problema para El juego del recuerdo Recordando Montezuma Que hier Eguén Vamos Esta es la parte de origen no para papá que para a se volvió ahí está Perfecto Vamos No estuviera la antorcha Y todo vuelve a la luz Y tenemos vida más encima Vamos bien, vamos bien Vamos a dejar grabado todo el recorrido de Montezuma Vamos a ir a comer los diamantes Bien Y aquí ya estamos con la arañita Uy, casi me va a dar el gorro Vamos a guardar Habíamos dicho que íbamos a guardar la cuchilla Para la araña esa que aparece ahí en esa parte complicada Vamos a ver si la podemos guardar hasta allá Lo único que hay que hacer es como más hueá de abrir puertas Para tener un espacio más en el inventario Es como ir asegurándose En realidad la araña no es tan complicada Igual somos probos Así que para que no De que nos asustamos Ya Vamos a guardar una llave allá arriba Espera para acá Ya, vamos bien Abrimos acá abajo Y llamo una llave más Abrimos Abrimos las dos puertas acá Vamos a buscar las llaves de color De color Como el hombre de color Vamos Y ahora Podemos pasar tranquilamente acá Sin que esa arañita no juega ¿Ven? Easy Vamos Buena Vamos a buscar la llave blanca Ah, araña maldita Apúrate, ándate Buena esa Ahora esperar que las arañas se vayan Puta La hueá subió Puta Se quedará pegada ahí la hueá Un bug Perfect Y Volvemos a pasar el level Ya se están poniendo otro color Parece Ya van a desaparecer Igual agarre alguno Sin miedo Resbaling Ya nivel 8 Vamos Nivel 8 No está mal No sé si habrá En YouTube Alguna otra grabación De Montezuma Habría que buscar Y aquí Perfecto ¿Se acuerdan de cómo era el recorrido? ¿No? Yo sí me acuerdo No Vamos 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 Hasta la hueá Se muero mucho la plataforma No 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 Me reje Aquí Perfecto 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 Uy, vamos Haciendo footing, vamos Espera, que con una espada Espada, espada, espada Vamos a buscar el tiro de la antorcha ya que tenemos una espada en el bolsillo Más que todo por esa calavera Ahora tenemos todo iluminado y podemos verlo más fácilmente Ahí De cuánto aguantáis y cuánto llegáis Cuánto, no sé Cuánto te podéis demorar en llegar al final del juego ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí la misma voy a abrir las dos puertas Espero buscar las dos llaves Y después el mismo toni de siempre Acá Le bajo el número Y ahora La araña Llega lo mismo ¿Qué pasa? Ya que experto en la web Se pone que esta cuestión es como cuando termina un juego Así va a campo La única parte del juego que tiene música Ya, señores y señores Queridos seguidores del jueguito del recuerdo Nivel 9 Miren Indechados En la oscuridad total Vamos a pasar al nivel 9 El último nivel de Montezuma En la oscuridad total Es como que te preguntaron Antes hay el mapa de Montezuma Si Ya Vamos, salta Ya Vamos bien Volvemos a lugares ya conocidos Ya visitados Me acuerdo que estos juegos costaban 100 pesos Se los compraba A un queridísimo señor que Que vendía juegos de video Que era vecino mío Mamá, me podéis dar plata para ir a comprarme un helado Un helado panda Algunas de esas huevas Y el huevón Con los 100 pesos Iba a ver listados Juegos que tenía este caballero Y se compraba un jueguito Porque los vendía a 100 pesos Que genial Bueno, eran esos tiempos Nivel 9 No hay antorcha Devolvamos O sea que tenemos que pasar Todo el juego Sin Antorcha Se había olvidado esta hueva Vamos Y con los diamantes Ya estamos en el último level Ya que tenemos que ir a algo Ya Que divertido jugar en la oscuridad Que sagradale esa araña Y si la matamos No Ya muérete Ya 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 Está teniendo Esto es jugar en la oscuridad total De shadow Un level Ya Ya Aga 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 Concentración ni tanto no leo el diocuean ya no quiere bajar esperar a la arañilla otra araña pesada y su amiga también hay que esperar ya y van a volver a bajar vamos ah listo ya estimados arriba dice nivel 9 miren ahora ya no le da pena comerme y para dejar un récord no sería malo pero no voy a jugar hasta que me aburra bueno y eso fue Montezuma ahora si bajamos es lo mismo que antes la oscuridad empieza no hay un nivel 10 no existe el nivel 10 el juego llega hasta el nivel 9 podríamos decir que llegamos a la killer screen así como decir a la pantalla más complicada del juego ese es el famoso Montezuma espero que le haya gustado este recorrido de Montezuma en el jueguito del recuerdo para todos ustedes que a mi este juego puta que me traía me traía muy buenos recuerdos o sea me trae muy buenos recuerdos a jugarlo cachan el juego fue un tremendo hit en la época y es considerado muy adictivo un gran desafío considerando las gráficas permitidas de la época y siendo en 2D un nuevo juego en 3D de última generación ha sido desarrollado por Utopia Technology llamado Montezuma Returns el cual salió con el mismo título pero en una versión 2D para la Game Boy Color para que lo puedan probar de repente hasta lo terminamos en la Game Boy Color debe ser el mismo Tony que es el que está acá en ¿cómo se llama? en Atari 800 ya pues estimado espero que les haya gustado este recorrido yo no voy a seguir jugando porque ya es suficiente ya tengo el marcador lleno de vida ya hay un score ahí para que lo superen y espero que les haya gustado este pequeño corto de Montezuma vamos a ver si hacemos Montezuma la revancha que estén bien chau